hola amigos de youtube y bienvenido a tu canal luchan el canal gaming hoy iremos al desafío del día el cual es el evento que tenemos actualmente en genshin impact verdad aquí está tendencia si nos van a ir cierto nos van a ir dando ciertos premios nos quedan dos este el de hoy y el de mañana así que deseen mi suerte vamos con diluc son li fichel y shang yung al finalizar la batalla les mostraré cómo están construidos así que vamos a por ello y qué raro vamos al extremo de una vez al extremo si vamos a la batalla a morir literal rompemos esto y exclusiones elementales a montón y no me vayan a decir que es todo contra lo mismo bastante interesante la anterior estaba difícil y 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 ¡Mmm! ¡Pichero el gigante! ¡Mucho mejor! Y para final feliz, ahí está, es un gris exagerado, wow, esto es bastante sencillo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Para mí es todo demasiado sencillo, está a mejoras anteriores Y tenemos nuestras 60 protogemas, tenemos esto y esto, terapia de choque Fue el dispuesto con la caballerosidad en la montaña, terapia de choque Muy interesante la batalla, ¿no creen? Pues si tienen duda de cómo están los jugadores, pues evidentemente se los voy a mostrar cómo se había dicho Voy a mostrarles desde lo básico que son sus estatus, sus estadísticas Estadísticas están, ya vieron el ataque, ¿verdad? Vida máxima 21.000, ataque 2032, defensa, maestría elemental y aguante Tenemos probabilidad de crítico del 77.0% y daño crítico del 154.2 Es decir que los ataques críticos de Diluc de 10, tirará unos 8 que sean críticos por lo menos El arma es médula de la serpiente marina, que le está dando probabilidad de crítico 27.6% Y 510 de ataque y con el bufeo que te está dando, ¿verdad? Que cuando el personaje está en combate aumenta el daño que infringe en un 6% Y el daño que recibe en un 4% Mucho ojo, cada 4 segundos Este efecto se acumula hasta 6 segundos Hasta 6, perdón, hasta 6 veces, perdón, 5 veces 5 veces, o sea que si los multiplicamos 6 por 5 Es un 30% más de daño, pero tú vas a recibir 3 por 5 15% más de daño en el hit Y obviamente por cada año que te recibes Vas perdiendo De esos acumulativos que estás dando, ¿verdad? Los artefactos van Final de gladiador y Brujo Carmesí Necesito que tenga ataque y necesito que tenga daño pyro Pero sus artefactos son especiales Daño crítico Daño pyro Ataque Ataque Y de vida, obviamente Pero con sus estadísticas, subestats Que sean lo mejor posible para que sus subestats sean Te están dando ataque, probabilidad crítico, ¿verdad? Aquí que ataque, probabilidad crítico de otra manera Probabilidad crítico, daño crítico Probabilidad crítico, daño crítico Y este ataque, ataque, vida y defensa O sea, estos dos son lo mejor que puedes conseguir, ¿verdad? La constelación Tiene dos constelaciones como tal Tenemos aumenta el daño de Diluc en un 15% Contra enemigos con más del 50% de vida Es decir, que Diluc va a destruir más rápido Le va a bajar más rápido esa vida Y después se va a quedar con un daño normal Más no obstante, sigue siendo brutal Y cuando Diluc recibe daño Su ataque aumenta en un 10% Y su velocidad de ataque aumenta en 5% Durante 10 segundos Puede acumularse hasta 3 veces Es decir, que vas a tener con la espada 30% más estos son otros 30% Lo ideal sería que te ataquen Y luego te acumulas este Al final de cuentas creo que vas a mantener Un 40% de daño de ataque extra Más o menos Si no es que 50 Ya que al final de cuentas Aquí estás dando un máximo de 30% más Y en el entorno Son otros 30% más Vas a meter 60 Generalmente te van a estar pegando Y tú vas a estar atacando Se van a acumular tus tokens Entonces vas a mantener un daño fuerte Diluc Gracias a esa constelación Los talentos están en 6, 6 y 8 Vamos a ver a Song Lee Song Lee no hay mucho que hablar Igual está 6, 6 y 8 Constelación Solo una para que pueda tener dos pilares Artefactos Petra arcaica Y ritual antiguo de la naturaleza Para que su habilidad Su ultimate de geo Elimine a los enemigos Así de simple Si se hicieron cuenta Vino, cayó Y ya estuvo Así de simple La lanza del duelo Que es del pase de batalla Igual que la del duelo Que es del pase de batalla Que da problema de crítico Y cuando tengas dos o más enemigos Cerca El ataque aumenta Igual que la defensa En 16% Y cuando hay menos de dos El ataque aumenta En un 24% Tenemos aquí como tal Más ataque Más defensa Con sus problemas Críticos 58.1 Y daño crítico 139.4 Mucho ojo Porque al final de cuentas También Aquí tiene buen daño Daño geo Tiene 90.4% Mucho ojo con eso Y aquí en cambio Lo que es daño Paira Tenemos 61% Los artefactos Si tienes duda De cómo están Vida Con problema crítico Daño crítico Ataque Con daño crítico Ataque Con problema crítico No me salieron Muy buenos subestats O no daño geo Porque eso sí es necesario Con ataque y vida Y daño crítico En el casco Con problema crítico Y ataque Fischel No la he tocado Desde que empecé El juego Los artefactos Que tiene Son las que le dejé Así de simple Tiene un arma De 5 estrellas Pero vamos a empezar Con sus atributos Sus atributos Son daño crítico 95 Y problema crítico 51 Y daño Recarga energía 177 Pero daño Pero daño Electro Si no se mal No tiene nada ¿Dónde está El electro Ya la perdí ¿Verdad? Aquí está 0% Imagínate Tengo que mejorarla Si la tengo que mejorar La vamos a mejorar Créanme Pero el ataque Es de 2721 Es muy poderosa Con un arma De 5 estrellas Que fue de suerte Probable crítico 22.1 Aumenta el daño Crítico En un 20% Algo Pero un enemigo Hay un 60% Probable de infligir Un 125% De daño físico En una pequeña área Puede ocurrir Hasta cada 4 segundos Artefactos Como te digo No les he tocado Desde que la tengo Tengo que cambiarla Yo lo sé Tengo que cambiarla Está puro ataque Me interesaba ataque Y no me interesaba Los subestatus La constelación Pues tenemos Casi todas Me falta esta Que es la última Arte que está en su banda Pero vamos a ver Si me sale Y pues Son Constelaciones Muy exageradas La constelación Ojo penetrante Inflige Aumenta el 200% De daño adicional Cuando sale Oz Se aumenta más Tres niveles A su habilidad Ilusión nocturna Esta otra vez Que también aumenta Tres niveles Más a su habilidad Que son sus talentos Que se dan cuenta El ataque básico Está en 7 Su habilidad A básica Digamos así Está en 10 Y su ultimate Está en 9 Está exagerada Y vamos a hablar Sobre Chongyun Chongyun Tiene 18,000 1868 Defensa Y vida Etcétera Etcétera Tiene probabilidad De crítico Del 48.5 Y daño crítico Del 112.7 Con recarga de energía 116 Pero tiene Daño crío 61% Extra Con el arma Tenemos esta arma Gran hoja Del peñasco oscuro La compré en la tienda Daño crítico 50.3% Y no la tengo mejorada A 90 Mucho ojo con eso En cambio Él tiene 90 Tiene 90 Tiene 90 Él está en 80 Ya lo vamos a mejorar Está dando Al derrotar a un enemigo Aumenta el ataque En un 12% En un 12% Durante 30 segundos Pueden acumular Hasta 3 veces La duración De cada acumulación Es independiente De las demás Mucho ojo con eso Tenemos los artefactos Los artefactos son Nomada de invierno Y conjunto De 4 piezas Nomada de invierno También Que te está dando Vida Defensa Ataque Ataque Problema de crítico Ataque Ataque Problema de crítico Ataque Ataque Recarga de energía Este no me salió bueno Lastimosamente Bueno daño Creo que no está nada mal Pero estos subestrés Están malísimos Me dio ataque nada más Y este que me da Probabilidad de crítico Porque me hacía falta Probabilidad de crítico Para Chongyun Lastimosamente No fue el mejor casco Tampoco Pero era para tener A Chongyun Algo poderoso ¿Verdad? Y obviamente Cuando tiene 2 conjuntos Daño creyó Más 15% Y cuando son Los 4 Aumentan Un 20% De la probabilidad de crítico Contra los enemigos Afectados por crío Es decir De este De este 43 Cuando hago la habilidad Tiene que 50 63% De la probabilidad de crítico Y si el enemigo Está congelado Probabilidad de momento Un 20% más Pero necesitaría yo Una mona Por ejemplo Para mantener mojados A todos los enemigos Y poder congelarlos Tengo absolutamente Todas las constelaciones Ya que Chongyun Era mi jugador Que yo quería A full Y lo tengo Que tengo la ventisca Tiene lo que es Revolución atmosférica Tiene la habilidad De las espadas Que tiene más Tiene más nivel Las espadas Este Chongyun Revenera un punto De energía Cada vez que golpe A un enemigo Afectado por crío Puede ocurrir Las dos veces Una vez Cada dos segundos O sea que no está Nada mal Más nivel Era la habilidad Y este ultimate Que fue lo que me encantó Se hicieron Cuanto a las espadas Caeron un montón De espadas En su ultimate Filo espiritual Estrella corta nubes Infligen un 15% Más de daño A los enemigos Con un porcentaje De vida restante Más bajo Que el de Chongyun Esta habilidad También invocará Un filo espiritual Adicional Por eso De que caían Más espadas Sus habilidades Están 6 10 10 Sus talentos Y ese es mi equipo Como tal Por eso Vieron que destruía Tan rápido Me falta mejorar A dos de ellos Que sería Rehacer A lo que es A mi queridísima Fischl Que es mi jugadora Que lo he tenido Desde que empecé El juego Y arreglar A Chongyun Para quitarle Ciertos artefactos Que no están muy buenos Y conseguir mejores ¿Verdad? Más no obstante Actualmente estoy mejorando A Nyung-Wang Y después de mejorar A Nyung-Wang Iré porque King Y luego ya arreglaré A estos dos jugadores Que están súper exagerados Pero les hace falta Sus mejoras Muchas gracias Por haber visto el video Espero te puedas Dejar tu like Dejar tus comentarios Cuáles son tus equipos Cómo los tienes armados Por qué los tienes armados De esa manera Qué tanto daño haces Y si tienes a Mona Y si ya conociste A Rosaria Por supuesto ¿Verdad? Tal vez quiero ver Una cosa antes de terminar No, no tenemos Quería ver si podía hacer Zumba Bueno, muchas gracias Por haber visto el video Y no olvides suscribirte Al canal Adiós amigo Pero ¿Dónde están los que compartan la memoria? ¡Gracias!